Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En Apuro Pedal, perfiles. Hola, mi nombre es Erika Michelle Goulomá, ciclista profesional. Y bueno, yo inicié en el ciclismo por mi papá. Él también practicaba este deporte, entonces por él me fui entrando en el ciclismo. Fue la decisión de ser ciclista, la tomé por mi padre. Él me inició a sacar a entrenar y desde eso me gustó. Bueno, mi comienzo en el ciclismo fue participando en un campeonato nacional. Fui y gané medallas de oro, de plata. Desde eso ya quedé enamorada de este deporte. La primera oportunidad que me dio fue el departamento del Quindío. Yo inicié en el ciclismo con ellos. Prácticamente me formé con un súper entrenador que se llama Adolfo Ritica. Con él fue que hice mis primeros pasos. Lo más difícil de esta profesión ha sido la falta de apoyo. Creo que es la que ya generó. Tengo de mujeres, admiro a ciclistas. Admiro a Marian Boscia, a Pony Ferrar Preux. Y de hombres, me encanta cómo corre Alejandro Valverde. Mi sueño, yo creo que todos los años es ir a participar en un campeonato mundial. Ese es mi sueño todos los años, que es como una meta que me pongo. Yo creo que en el ciclismo, yo creo que el respeto y la honestidad son los valores que más se deben ver en una persona. Aparte de montar bicicleta, a mí me encanta cocinar. Yo creo que los que me siguen ven las historias, que todo es de cocina. Les quedo una invitación muy especial a que sigan a Ruba Puro Pedal y no se pierdan todas esas entrevistas.